hola amigos bienvenidos una vez más a las rutas de Gio hoy estamos recorriendo el cerro de acaxingo venimos en compañía de marco ya lo conocen el estado aquí siguiéndonos como es vamos a empezar este este nuevo recorrido si este como ya les comentó el amigo yo estamos a punto de conocer la malinche que es muy conocida aquí en este cerro de acaxingo entonces vamos a ver qué más encontramos porque a lo que tengo por entendido hay piedras talladas como molcajetes hay este pocitos entonces vamos a tratar de encontrar todas estas bellas cosas y vamos a mostrárselas así es hoy estamos aquí parados en el famoso aguahuete que lamentablemente ya no contiene agua pero estas piedras son impresionantes también traemos a un gran un gran amigo se encuentra él es mike vega conocido aquí en el municipio de transigo con sus fotografías él nos va a estar guiando amigo mike ya estamos aquí en acáxingo en el cerro de acáxingo vamos a visitar la malinche ya que la conozcan vamos a ver esos hermosos paisajes y parajes que este lugar tiene para ustedes aquí las rutas de chico así es amigos no se vayan vamos a recorrer este lugar que está muy muy bonito también traemos suscriptores y un familiar que también nos van a estar acompañando porque mucha gente quiere venir quiere conocer y vamos a reconstruir esa gran historia que tiene el monte de acáxingo sigamos en nuestra ruta pozos que existían aquí del agua la comenta la gente que ya ya no sale se desvió él el manantial que salía de aquí por el temblor pero aquí marco está le agrada este lugar está sacando buenas fotos traes a mike vega con un familiar entonces esto es impresionante amigos vengan conózcanlo este es un estanque que ha hecho aquí la gente está está muy bonito y nos agrada la naturaleza así que vengan conózcanlo el famoso aguagüete de acáxingo si ya hemos caminado un ratito ya llevamos como 10 minutos vamos en búsqueda de la famosa historia de la piedra exactamente tiene este lugar tiene mucha historia amigos créeme que con el paso del tiempo se ha estado perdiendo pero nosotros queremos que ustedes sepan cosas que tiene tenancingo y que ustedes no sabían yo tampoco es la verdad es es algo impresionante lo que vamos a descubrir aquí adelante así es muchachos esto apenas empieza la aventura vamos a tener creo que dos vídeos porque porque es enorme esta cultura que tenemos aquí en tenancingo está muy bonito vengan visítenlo claro con la mejor precaución por favor también lo que notamos que está un poquito contaminado de basura de preferencia amigos no no tienen su basura aquí estamos en una zona arqueológica que estamos descubriendo pero nos encanta estos lugares marco se encuentra en una piedra a ver qué les puede decir de esta aventura un poco de miedo pero es más que nada confianza y mientras tengan todo eso bien canalizado no hay problema ahorita el único problema es bajar pero esto en general muy bonita vista esto me está gustando muy bonito como está como ven muchachos les encanta el paisaje está padrísimo tienen que venir aquí al cerro de acatzingo aquí a la malinche a ver estas vistas espectaculares que no se pueden perder yo creo que muchos ya vinieron aquí ya se han tomado fotos videos ya lo conocen de la gente que no ha venido que no conoce los invitamos aquí a través del canal de las rutas de Gioa que vengan a conocer este lugar tan maravilloso y enigmático lleno de mucha historia que es la malinche aquí en acatzingo tenancingo si es esto es impresionante como estamos en la altura de este cerro marco ya subió a la piedra le encantó yo yo no quise subir porque porque estoy muy joven para morir verdad me dio miedo no no si quise subir pero el vértigo ustedes saben esto es muy bonito sigan nos voy a dejar unas tomas impresionantes de este lugar nos vemos en el próximo video Música Como ustedes pueden visualizar La imagen que está grabada en la piedra es la diosa Matlalcoyet Sin embargo hay una controversia Porque algunos le han asignado también como el perador Quetzalcóatl Ya que tiene los rasgos de un guerrero Y el rostro emerge de una serpiente emplumada En la piedra se encuentra grabada dos fechas Zetostli, uno conejo, año del nacimiento de Huistelopostli Y Omecacatl, dos caña, año de celebración del fuego nuevo Está de bonito este retro grabado de 1507 Más o menos por ahí estamos dando el dato Estas figuritas es lo que significa el año Esto tiene una historia Entonces aquí al parecer se ve que corre el agua Debajo de esta piedra Poco a poquito se está secando Se está perdiendo este Digamos un venero Que está saliendo Vengan conózcanlo por ustedes mismos Y vamos a seguir en busca de otras Nuevas piezas que han encontrado Los pobladores de aquí Y la zona arqueológica de Tamalich Descansando en esta piedra Que ya se cansó Nuestros amigos van en búsqueda de la famosa piedra labrada Que se encuentra más adelante Mike sigue sacando hermosas fotografías Síganlo amigos Facebook Ahí les voy a dejar un link También tiene un gran programa Todas las tardes Lunes Lunes, miércoles y viernes De 5 en adelante De 5 a 6, de 6 a 7 Va de retro Así es amigos Por ahí vamos a estar grabando con ellos Nos van a invitar a una plática Que está muy bonita Véanla Posiblemente sean en esta próxima semana Entonces Ahí los espero Para que nos sigan dando un hermoso like Y sigan compartiendo con sus amigos Suscríbanse también a su canal De él Ya saben Tener 5 en el siglo XXI Ahí me encuentran Canal de YouTube y Facebook Y por supuesto Las rutas de Gio Suscríbanse Así es amigos Vamos a siguiendo Porque eso está hermoso Estamos con Mike ¿Qué tal Mike? ¿Te encanta? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en esta ruta Aquí en las rutas de Gio Estamos conociendo este lugar Bueno yo no pues no Ya la conozco Vino varias veces Pero estamos viendo Que ese lugar Lo acaban de limpiar Lo acaban de poner muy padre Para que la gente que vea Aquí el canal de Gio Venga Lo conozca y lo disfrute Así que Gio Y ahorita les vamos a dar Un pequeño paseo Visual Para que se enamoren De estos lugares Y sobre todo También de esos paisajes Así que la gente Que nos está viendo De otros lados de la república De otro lado del continente Y que ven su canal de mi amigo Gio Tienen que venir a conocer Este lugar aquí en el cerro De Acaczingo En Tenancingo A todos quiero mandar Un buen saludo Para los amigos Que nos siguen Desde nuestra plataforma De rutas en Gio Para los amigos De la unión americana Florida California Chicago Illinois Todos esos amigos Gracias por sus likes Gracias por recomendarnos Con sus familiares Yo no me lo olvido De ustedes Claro Aquí lo sigo contemplando Y espero que se encuentren bien Y sigamos estas rutas Vean Estamos cerca De estas piedras Es impresionante Que bonito está Esto Vemos encontrar Algunas piedras Como pueden ver Aquí Son Son piedras De acá arriba De Del peñasco Wow Eso es Impresionante Como Que tal Marco Como te está Agradando Este lugar Está muy bonito Estamos comentando Ahorita Que Pues bueno Alcanzamos Buena mira Porque hay buen clima Y aparte Que al parecer Hicieron una Ventena Perdón Y pues Vinieron a limpiar Todo Este camino Hay muchas ramas cortadas Entonces tuvimos suerte De venir Este día Y estamos apreciando Aparte De Lo que ya hemos visto Otros pequeños Miradores No sabemos Si son seguros Pero Estaría bueno Ir a documentarlos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?